En este momento estamos en el kilómetro 16 con cinemómetro. Estamos aplicando la cámara de medición de velocidad en una forma social, de socializar con los conductores y los usuarios viales en este momento, en este punto. Aplicar la tecnología que se conoce para prevenir cualquier situación que se pueda dar, socializando al momento. No se está multando porque verdaderamente tenemos una meta de 30 días y sobre esos días, esos 30 días, vamos a sacar un consenso como para poder establecer que la aplicación permanente y constante en estos lugares de la vía a la costa. Si en algunos puntos, más que todo, la vía a la costa, la avenida Narcisa de Sur, la avenida Aerillana, la avenida Dable, la Perimetral, tenemos algunos puntos donde atender. Bueno, la recomendación es que ya es momento de que muy aparte de las multas y de los puntos que tengan que restárseles, es mejor concienciar que la persona que tiene en posesión y conducción un automotor haga conciencia de que por aquí las vías también transitan seres humanos y así evitar cualquier accidente de gravedad. Bueno, como ustedes observan, estamos realizando un control de alcotés, socializando con el conductor los usuarios viales para que tengan consideración que en las vías no se puede conducir ingerido licor. Hemos implementado ya hace mucho tiempo el alcotés, el cual se le aplica en la boca o en los labios de la persona, la cual debe soplar y esperar el resultado correspondiente. ¿Es muy necesario? Sí. Para que la gente o el conductor haga conciencia de cómo conducir un vehículo sobrio. Así es, que tome conciencia mucho más allá, siempre digo, mucho más allá de la multa o el valor o el costo que tenga que pagar en dinero. Pero debemos saber que cuando tomamos posesión y conducción de un automotor, lo que están delante de nosotros y en el entorno son seres humanos. Sí, siempre existe la prevención, antes, durante y después. Y de esa manera se puede evitar. Usted ve que la vía a la costa está señalizado totalmente con radares, con señales que son indicativas, señales prohibitivas, restrictivas. Pero todo eso hay que respetar. Hay un escenario en el cual a usted le dice por dónde conducir y a qué velocidad ir.